Música Empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes Lo hacemos con saludos muy muy especiales Para Valentina Azar que nació el pasado domingo 26 de noviembre Un cariño a sus papis Eduardo y Milena Y por supuesto toda la familia la recibió con muchísimo cariño Otra recién nacida Jazmín que nació el lunes Una flamante bisabuela que se llama Gladys Maffey Y bueno cariño para sus papis, hermanita, abuelos, tíos y todas las familias Maffey, González y Villalba Y otro cariño muy muy especial para la hermana Cecilia Ascoaga Directora del Hogar de Ancianos Que hoy sábado 2 de diciembre está de cumpleaños Primera nota que la presentamos desde el Instituto Superior San José I27 Dependiente del Arzobispado de Corrientes Música Un día muy especial para las promociones del profesorado en Lengua y Literatura El profesorado en Informática y la Tecnicatura en Análisis de Sistemas de Información Cerrando el ciclo lectivo Este momento tan especial para celebrar y compartir con ellos una meta lograda Y bueno, entonces el Instituto se vistió de gala para compartir con ellos algo muy especial Este acto de cierre del ciclo lectivo ¿Qué significa para ustedes como profesores, como docentes? Para nosotros es ver una obra concluida Una obra que no termina porque de aquí en más continúa el proceso de formación de parte de ellos Comprometiéndose con la excelencia académica, con el desarrollo personal Para poder brindar a la sociedad todo esto para lo cual ellos se formaron Para nosotros es muy gratificante este momento Más de 50 años los avalan además Así es, 50 años formando profesionales, tanto docentes como técnicos Y hoy también en este momento, un momento para dar gracias y compartir Porque también estos profesionales tienen una fortaleza Que es ese desarrollo en orden a la trascendencia Un desarrollo pleno como personas En pleno periodo de inscripciones con promociones durante estos meses de noviembre y diciembre Así es, está abierta la inscripción Pueden acercarse al instituto Hay promociones importantes en la bonificación de parte de la matrícula También dentro de lo que es la cuota de marzo Y la inscripción está abierta O sea, los invitamos a aprovechar este tiempo de diciembre Noviembre y diciembre Con promociones especiales Lo más que desea agregar Agradecer a quienes nos eligen Invitar a quienes no nos conocen Que se acerquen a conocer la propuesta educativa del instituto Y agradecer a la comunidad educativa A la comunidad correntina que recibe a nuestros egresados